Hola, hola chicos, ¿recuerdan que me fui? Pues aquí he vuelto con muchas cosas nuevas, con muchas aventuras porque mi paso por España sigue. Pues sí chicos, esta aventura sigue y acaba de empezar aquí, en Jerez de la Frontera. Y aquí les traigo un pequeño resumen de lo que ha sido estos días en Jerez. Y van a quedar encantados, porque solo en estos días hubo baile, desfiles, música y muchísimo más. Y mientras el video corre, quiero hacer un saludito muy especial a Emilio, un amiguito que dejé en el otro pueblo. Y me dice que no me vaya y también que se va a suscribir al canal. Así que un saludito muy especial para él y para la abuela y el abuelo. Y quiero decirles que no me he ido, que estoy por aquí todavía por España. Y que los quiero un montón. Y ahora vamos a tomar en contexto donde está ubicada Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera a menudo es llamada Jerez. Es una ciudad de la región sureña de Andalucía, España. Jerez es conocida por Escuela Andaluza del Arte Encuesta. También es conocida por su música flamenca y su grande producción de vinos. Jerez es un sitio lleno de magia, sabores, cultura, gente muy, muy agradable o muy maja, como dicen aquí. Solo les pido que me tengan paciencia, porque aparte de hacer videos, ustedes saben o vosotros saben que yo trabajo. Y sí, ahora me estoy dedicando a cuidar otra abuelita. Perdón, sí, vosotros sabéis. Y aquí me ven mi primera vez comiendo caracoles o mejor llamados, las cañahillas. De verdad que soy amante de probar las cosas de aquí de España, porque hay muchísima variedad. Siempre le he dicho, hay gran variedad de comidas. Así que poco a poco les iré mostrando todo, todo, todo mi recorrido acá por Jerez de la Frontera. Y tú que me estás viendo, ¿qué espera para suscribirte al canal y ver más aventuras con Molly Cultura? Los espero en un próximo video y los dejo aquí con estos chicos talentosos. Un besito, adiós. Un besito, adiós. Un besito, adiós.